¡Esto está rico! ¡Esto está rico! ¡Buenos días! Pues bueno, ¿dónde me he venido hoy? Pues a Congos de Monribay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una pequeña ruta, ¿vale? Para ir a las pasareas de Montfalcón. Así que ¡vamos a empezar! Mirad qué paisaje más chulo tengo detrás mía. Así que nada, vamos a empezar y os cuento un poquito cómo va la historia. Hemos aparcado en el parking de La Masieta. Hemos escogido un miércoles, ¿vale? Los fines de semana normalmente hay que reservar, fines de semana o días festivos. Os recomiendo mirar la página web, ¿vale? Buscar el parking de La Masieta por internet y si no lo dejo abajo en la descripción del vídeo y mirar si hace falta reservar o no, ¿vale? Si no, no se puede reservar el día es que no hace falta. Si sí que se puede reservar ese día es que sí. Esta ruta se puede hacer desde este parking y se puede también hacer desde el otro extremo. Lo bueno de aparcar aquí el camino de acceso para cualquier coche es sencillo, ¿vale? Y hay muchísimo sitio para aparcar. Son como las 10 y algo, hay sitio de sobra y no hemos tenido problemas a la hora de dejar el coche. Íbamos a hacer el camino desde Montfalcón pero donde nos hemos hospedado nos han dicho directamente que vengamos aquí al parking de La Masieta. Que el camino para llegar allá o tienes un todoterreno o si no la carretera es muy abrupta, no está preparada para coches normales. Hace un tiempo estupendo, ¿vale? Y vamos a ver qué nos depara el camino. La verdad es que por ahora pues súper bien. Vamos nosotros. Os cuento, hay varias rutas. Hay como cuatro rutas generales. Veréis varios desvíos. Nosotros hemos tirado por uno de ellos sinceramente por dos razones. Una porque este vamos a la orilla del lago. Seguimos el mismo camino y así tampoco tenemos a nadie delante nuestro. Las cosas como son. La otra ruta tenía las cuatro opciones de la ruta 1, 2, 3, 4 y por aquí sólo tiene la opción de la ruta 1, 2 y 3. La 4 no. Bueno, y ahora mismo estoy perdido. Pues me he perdido. Bueno, consejo personal y que nos ha servido de elección. Seguid el otro camino. Nos hemos perdido un poquito en el sentido de que hay un momento donde el camino de repente desaparece. Así que si venís el camino más seguro es el que el que no va rodeando el lago de cerca sino el que va justo a la izquierda. Hay uno que es tira de la derecha y otro a la izquierda pues el de la izquierda. Vais bordeando un poco más interiormente pero vamos que se ve el lago y ahí se ve perfectamente el camino por donde hay que tirar. De los errores aprenden. Pues bueno, esta primera parte del camino toca ascender un poquito el monte para arriba. Y nada, como veis hay caminos de pedrecitas muy monas ellas. Vamos por el lado para ir más por la tierra y no ir pisando piedras todo el rato. Lo bueno que luego todo lo que sube baja. Incluido en nosotros. Importante traeros gorrita, crema solar y también mucha agua. Nos han recomendado por lo menos traer dos botellas y de hecho llevamos dos botellas. Uno cada uno. Nos hicimos unos bocatas y comeremos en el campo. Bueno, el sitio ya empieza a cambiar y el paisaje se va transformando. Y desde aquí, os lo voy a enseñar, tenemos ahí ya uno de los puentes que vamos a atravesar. Tenemos que atravesar dos puentes, pues ese es uno de ellos. Bueno, como veis aquella señora va cantando porque creo que da mucha impresión el puente. Hay pececitos enormes. Si nos quedamos con hambre luego después de comer, emelenamos unos pececitos. Vamos a cruzar. Pues voy a atravesar el puente. ¡Dios mío! Se mueve un pelín. Da un poquito de cosa. Tira para adelante. ¡No muevas! ¡No te muevas! Bueno, bueno, bueno. Prefiero no mirar hacia abajo. Yo os mando para los laterales. ¡Madre mía! Pues esto se mueve mogollón. Pero bueno, se pasa bien. Es pasable. Ay, pero qué nervios. Luego esto también depende de cada uno. O sea, la ruta la puede hacer toda la familia, pero si hay en un punto que dice mira, hasta aquí llegamos y nos damos la vuelta, pues se puede hacer. Siempre que hagáis alguna ruta, si por lo que sea se echa la tarde encima, veis que puede anochecer, pues es mejor darse la vuelta a tiempo. O si veis que alguien está muy cansado o está lesionado, pues es mejor darse la vuelta y no tentar a la suerte y luego al final pues terminar lo que iba a ser un día maravilloso pues en una experiencia pues no tan agradable. Pero mientras tanto hay que disfrutar del día. Mirad qué maravilla, de verdad. El sitio es espectacular. Empezamos. Cambio de camino. Como veis tiene para sujetaros a los lados. Como unas barandillas. Mirad el sitio. Qué pasada. Qué pasada. Qué bonito. Así que nada. Seguimos para adelante. Y lo dicho. Hay como estas barandillas. Qué es lo que llevo yo. Pues un palito. Llevo un palito para poder andar mejor. Así que puedes traer el palo o fiarlo de la barandilla. Bueno, como veis hay banquitos donde hacer paradas y tomar un tentempié. Buenas. Hola. Que aproveches. Gracias. Bueno, bueno. Veis el camino. Qué chulo. Y luego muy importante lo de siempre. No se valga ahí de los senderos. Seguid siempre el sendero indicado. Y respetar y proteger muchísimo la naturaleza. Un consejo importante. Traeros botas de montaña. ¿Por qué? A ver. ¿Se puede venir en zapatillas? Sí. Pero yo veo gente que está aquí que ha venido en zapatillas. Hay muchas piedras. Hay zonas donde es todo piedra y les resulta muy difícil bajar o subir porque se escurre con las piedras. Y van muy bien equipados de ropa pero de calzado no. Así que importante el calzado con el que venís a hacer senderismo. ¿Sí? Nuestros pies son nuestra base. Si no los cuidamos nosotros no lo va a cuidar nadie. Y encima después de una caminata tan larga como la que vamos a hacer hoy, pues más vale tener un calzado cómodo, aunque sea unas botas, que yo no estoy acostumbrado a las botas. Yo me envuelvo casi todo el pie para que no se me llene de heridas porque tengo los golpes muy delicados. Pero es mejor traerse unas botas y no dejarse un tobillo ni nada. Así que ya sabéis. Lo dicho, las piedras resbalan muchísimo. Una señora casi se la pega delante mío. Así que venís con calzado adecuado. Como veis ahí está el puente que tenemos que cruzar y las pasarelas son esas de ahí. El palo me está viniendo de miedo porque hay escalones que son muy grandes. Me voy a enseñar para que veáis el desnivel. Mira, baja, baja, baja. Esto no es desnivel, esto es... Mira, mira, mira. Así que ya sabéis. Venís con calzado adecuado. Creo que os lo he dicho ya por lo menos tres veces mínimo. Soy un brasas. Pero prefiero ser un brasas antes que la gente se parta los dientes. Y por ahí están las pasarelas. Ya están cada vez más cerca. Cuidado que por aquí resbalan. Y cruzamos el segundo puente. ¡Uff! ¡Cómo mola! ¡Uff! ¡Este se mueve mogollón! ¡Ja, ja, ja! 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 Este se mueve mucho más que el primero. ¡Ay! Sobre todo en la parte más... ¡Ja, ja, 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 ja! No da vértigo, ¿vale? No, no da cosa porque tampoco... Pero madre mía. Si queda cosilla. Dani salió abajo. Dani, ¿cómo vas? ¡Uff! La madre que los parió, que los de atrás están botando. ¡Ja, ja, ja! Y nada, seguidamente, después de cruzar el puente, pues nos toca subir arriba e ir a las pasarelas. Bueno, para subir a las pasarelas pues hay una subida a base de piedras por la montaña, que os aviso ya que es muy dura. Porque es subir, literalmente, montaña arriba. Ahí los escaloncitos, las piernas rebalan un pelín. Deciros que el bastón, ¿vale? Viene genial para este tipo de trayectos. Porque tienes un tercer apoyo, tus dos piernas y el palito. Y se hace mucho más llevadero. Y la verdad que según vamos ascendiendo, se va acabando las fuerzas. Pero siempre podéis parar y admirar las vistas que dejáis detrás. Pues nada, ahí están las pasarelas. En unos instantes bajaremos por ahí. Hasta abajo. Y seguir el camino. Mirad las vistas. Pues efectivamente. Me gusta que la gorra. Voy a coger palo con la mano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! 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 Hostia puta, me cago en la puta Es que encima tengo los pies muy grandes y los escalones de vaya tela Me río por no llorar Ay, que los escalones son muy, muy, muy pequeños No es tanto el vértigo que me da, sino como que los escalones son hiper mega pequeños Y yo tengo un 45 largo Pero mirad qué vistas, mirad qué vistas Da un poquito de cosita, da un poquito de cosita Da un poquito de cosita Efectivamente, si cantas, pues se hace más llevadero Cantas un poquito y las penas se van cantando Ya lo dice la canción, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, Dios mío Madre mía Pero mirad qué pedazo de vistas Qué pedazo de vistas No pasa nada Vamos aquí tranquilamente Uff, id a vuestro ritmo Sin prisa pero sin pausa Y nada Que además la gente baja tranquilamente Y todos tenéis que bajar tranquilamente Sin meter prisa ni nada No vengáis con mucho bulto Vale, porque hay zonas que son un poquito estrechas Entonces nosotros llevamos la mochila con los víveres Pero, me va a comer de mano esto Ay, pero Si venís con un mochilón tipo campero Vamos, no coges ni de coña Mirad qué pedazo de vistas Qué pedazo de vistas Qué bonito es esto La verdad Que mola muchísimo Merece la pena Bajar Es cierto que tengáis muchísimo vértigo, vale Pero os digo que Dar mucha seguridad Aquí es una zona estrecha Esto es una zona estrecha No es lo siguiente ¿Me has hecho foto? Sí Ay, ay, ay Que se me engancha Yo me llevo el palo Sí, es que es un cómodo Ay, je, je Ay A ver, palo vuelve Vuelve a mí Sigo vivo Que como veis Para no llevar el palo de la mano Le recogí la putada Que para pasar por ese trocito Este trocito de aquí Fijaos El poco hueco que hay Mirad qué vistas Voy a confesar una cosa Y es que cuando he entrado por primera vez Al Al este Cuando he visto los primeros escalones He dicho No bajo ni de coña Pero ni de coña Pero Nah Lo peor es el principio Él no sabe Cómo son los escalones Que es que Pisas y dices Ostras Pero Todo está súper seguro En serio Lo único que si tenéis Vértigo Pues no os lo recomiendo Da un poquito de yuyu El hecho de andar bajando Los escalones Pero ya está El resto de las pasarelas Súper bien Y cuando hay alguna estrechez Debo decir que tampoco Nos hemos encontrado ahora Para la bajada Mucha gente Y hemos ido a nuestro ritmo Tranquilamente Que eso ayuda Y ya estamos pisando suelo ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Bueno Si no lo he dicho Lo digo ahora Traeros agua Por un tubo Pero por un tubo Porque mínimo Cada persona Dos litros Aquí Se bebe uno Y más Mirad que bonito ¡Uff! Hace calorcita Estamos A 23 de septiembre Pero hace un calor Horrible Pero bueno Mejor Que esté así El cielo despejado Y tampoco haga aire De vez en cuando Corre una brisita Muy ligera Pero Hace calorcita Vamos a ver Si encontramos Un sitio Donde parar a comer Y después De caminar un poco ¡Sí! Están aquí Nos encontramos ¡Guau! Con el siguiente Tramo de las escaleras Vamos a poner ¿Vamos a ponerlo entonces? Si es que no me cabe el pie ¡Hola! Mira por dónde voy ahí Vale Aprovecho Si mis padres Están viendo este vídeo Que estoy bien Que aunque me veáis Sufrir Yo lo estoy pasando Divinamente Y ya habrá pasado Y ya habrá pasado Y nada Pues Hemos dicho Vamos a dar una vuelta Por la montaña Y aquí estamos No sé dónde agarrarme Pues a este ¡Ay! ¡Madre mía! Aunque tenga el palo ahí delante Voy mirando por dónde piso Cuando vayáis grabando Haciendo fotos Pues o miráis Lo que pisáis O O lo pegáis Entonces es mejor Y ¡Uy! Mirando tranquilamente Y ahí Mirad Qué maravilla De paisaje De verdad Bueno Contaros El camino De ida y de vuelta Se hace exactamente Pues el mismo Quiero decir Cuando subáis O bajéis Os vais a encontrar Con gente Por las escaleras Nosotros hemos tenido suerte Y Donde únicamente Nos hemos cruzado Con alguien Ha sido aquí Ahora mismo Que nos hemos cruzado Con una pareja Que subía Mientras que nosotros Estamos bajando ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Mira qué fresquitos Están esos en el agua Y lo he dicho Hay estrecheces Que son un poco Estrechos Sobre todo De las partes finales ¡Ay! Os cuento Nos hemos metido Por aquí Entre medias Para comer Si seguimos el camino Vale Vamos a la fuente De Monfalcó Que está a 1,6 Y al refugio Que está Como unos 2 kilómetros Camino para allá Creo que No nos apetece Ir hasta allá Tan lejos Así que lo que vamos a hacer ahora Es Subir las pasarelas Hemos dejado aquí Este trocito Y vamos a subir Esta segunda parte Ahora todo lo que hemos Bajado Nos toca subir Bueno Creo que la subida Se hace más llevadera Por ahora Lo peor de la bajada Son los escalones Y bueno De la subida Pero por lo menos Al subir Puedes ir metiendo El pie No sé si se ve El pie Entre las rendijas Porque los escalones Son muy Muy chiquititos Yo como tengo el pie Muy grande Voy subiendo Los escalones Que me atoro Con el palo Que me atoro Con el palo Ahora Estoy viendo Una botella De plástico Tirada Ahí abajo He visto también El este De un tampón Ha habido una mujer Que según estaba subiendo Le estaba gritando Pero tira el palo Tira el palo Bueno claro Le estaba dando A cojones Porque lo que ha hecho Es pues ha tirado el palo Os rogaría Encarecidamente Vuelvo Como siempre A rogar Encarecidamente Que no tiréis cosas En medio de la naturaleza En serio No cuesta tanto Si has venido cargado Con una botella de agua Llena Pues que más te da Aguantar con ella vacía Incluso cuando la tienes vacía La puedes hacer así La aplastas Pero no la tiras aquí en medio Que mirad que paisaje Luego están Los ríos y los mares Lleno de mierda Mirad Hay una crema solar Ahí abajo El palo también estaba Por ahí abajo Y la botella también Fijaros que pinta ahí Una crema solar Si se ha vaciado Pues te aguantas con ella Y la tiras Luego cuando llegues a casa Cuando encuentres una papelera Donde el parking O donde sea Pero eso No se va A desintegrar solo Y lo peor de todo Que hay aquí Este lago enorme Lleno de vida Y este parque enorme Lleno de vida Y nosotros llenándolo De plásticos Va haciendo daño El cansancio Empezamos el ascenso No se por que hablamos De un bajito Empezamos el ascenso Para todos vosotros Voy a grabar lo mal Que lo voy a pasar A través de esta piedra Mierda Vale Yo estoy siendo muy bruto Y no me estoy quitando La mochila de la espalda Pase Madre mía Tengo que decir Que se suben mejor Que se bajan Y seguimos Subiendo escalones Que maravilla Madre mía Esto es inacabable No se acaba nunca Que me queda tapado Pues bueno Aprovecho ya Este trayecto Del camino Porque el resto Luego ya es Un camino Normalito Hasta el parking Y nada Me despido aquí Dejo las pasarelas Ahí al fondo Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis Como siempre Pues suscribiros A mi canal Darle al botón De suscripción Y luego a la campanita Y así Youtube Os mantendrá informado En todo momento De todos mis vídeos Recordaros también Que no olvidéis Darme un like Si os ha gustado Y dejarme vuestros comentarios Así que Desde aquí Desde este maravilloso entorno Me despido Adiós Un extra Estamos Donde están los baños Al lado del parking De la maceta Y hemos llegado Justo a las 4 Hay una chica Que está vendiendo bebida Y ha venido De Perlas Ya me la he bebido Casi entero Así que Eso es todo Ahora sí que sí Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video